La gente que sigue chereando, la gente sigue tomando Muy bien Cecita Ramos Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Y sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces tiene más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces tiene más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor ¿Y dónde está la gente chelera? Una cerveza voy a tomar Otra cerveza para brindar Y no quedarme De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa mortal Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Entonces tiene más que hacer Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces tiene más que ya no hay amor Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces tiene más que hacer Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Oigan Oigan Hay que seguir tomando la rica El chelito muchachos Que seguir pasando por la cantina Hay que seguir pasando A la cantina, la cantina Que chévere, que chévere La gente que viene chelando Para todo su mancha espectacular La familia Ramos Para Dey Ramos Buenas Obaldo ¡Shalud! La gente chelera Ustedes me chanpan y dicen por acá Para los muchachos que consultó la Bueno, te agradecemos Muchas gracias ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¿Qué dolor me estás causando con tus engaños? Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho, cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho, cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Oye amor mío Hoy día sábado se lleva a cabo la fiesta del árbol en el club social Santa María En estos momentos están vistiendo ahí como verán ustedes allá por Macolo Producciones Acá estamos reunidos observando justamente la vestimenta del árbol Y más tarde empieza la banda y luego el punto bailable Saludos por allá para toda la familia que se encuentra allá en Norteamérica Y pronto estaré llevando este video para que vean todo por allá Muchísimas gracias Muchísimas gracias Saludos para todas las visitas de Norteamérica Y aquí estamos reunidos Muchísimas gracias Para toda la familia Díaz, Salvador Amigo Antonio Y espero que Miren que estén viendo el castillo Viendo como están armando el castillo Vistiendo los árboles Ya estamos esperando para que en adelante Poder bailar un poco Para extraernos Y espero que tengan ustedes bien por allá Saludos para todos Tienen ala de ser allá Digamos a mi primo Pablo Salvador A Marco Antonio Salvador O al Pablo Salvador también A Cristian Bravo A Mar Morgaste A mi hija Silvia Salvador Y a mi hijita también Sandrita Salvador Por el apoyo que nos han dado Para poder realizar esta fiesta acá en Perú En el Club Social Santa María Para ver las delicias Gracias por ese apoyo Y pronto nos veremos Me emborrando por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina